Bueno, yo tengo una pregunta y una observación. Mi pregunta es, en agosto de este año, la maestría se va a enfrentar a un proceso de evaluación por parte del CONACYT. De este proceso dependen tanto que los estudiantes que están ahorita como los que van a ingresar en agosto tengan no solo las becas, sino la posibilidad de todos los compromisos que adquiere con CONACYT. Mi pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Doctora, si resulta usted ser directora. Es decir, ¿quién va a hacer el proceso? ¿Qué se va a evaluar? ¿Cuáles son los indicadores de evaluación? ¿Quién va a llevar el resultado y la conciliación de este proceso? ¿En cuánto tiempo se va a hacer también? Porque el CONACYT tiene una serie de calendarios que son muy importantes respetables. Mi observación es la siguiente. Durante la gestión del maestro Javier Curi, efectivamente, inició un proyecto de maestría, pero que llevaba otro nombre y otros contenidos. No es el mismo proyecto de aquel entonces que la que se aprobó en el año 2012. Son diferentes proyectos de maestría. Y finalmente, no considero que el proyecto tenga que ver con un director o con otro. Creo que en el caso de esta maestría tiene que ver con el trabajo de todas las academias y de todos los procesos académicos que están al interior de las diferentes estrategias de consolidación de estos programas. ¿Qué es eso? Bueno, te contesto en este trato la última pregunta. A la hora que leí, a lo mejor no se oyó perfectamente bien. Dije que lo iniciaron un grupo de maestros de las academias. O sea, mencioné al maestro Curi como que él estaba en la dirección y que fue un grupo de maestros que lo inició. Obviamente, tenía un grupo de maestros que estuvo trabajando en este proceso para final en el cual tocó que fuera en esta dirección. Pero creo que un proceso en el cual además yo no formé parte del proceso, pero eso lo hicieron las academias y lo hicieron básicamente los maestros. O sea, yo no le estaba dando el crédito además a maestro Curi, sino estaba mencionando que inició en ese momento. O sea, era a lo que me refería yo. Con respecto a lo que tú dices, obviamente hay una parte que ya no me dio tiempo de leer que era la que tenía que verla con la maestría y con la articulación de la dirección con la maestría. En la maestría, si bien desde la dirección se va a impulsar la gestión, se va a buscar la manera de que se cumplan con estas cuestiones que tienen en cuenta, de alguna manera lo que se buscaría sería que quienes han estado dando seguimiento a este proceso, quienes están siendo urgentes, de alguna manera vayan manejando las propuestas que se tienen que hacer al respecto. Un poco mi propuesta al respecto era que incluso quienes están dando clases aquí en la Facultad de Antropología y dar clases en la maestría, más bien vayan formando parte de la estructura interna, de las líneas de investigación, incluso que se haga a posibilidades de docentes externos. ¿Por qué? Porque en el caso de la licenciatura, es quién es a un mismo maestro que vas a tener en la maestría. Y en cambio, por ejemplo, el que se trabaje en líneas de trabajo, en líneas de investigación es fundamental y importante, sin que con esto no dejen de dar maestrías en la maestría, pero no tantas. O sea, porque entonces se vuelve un poco atractivo para los egresados de antropología y mucho para los patrocutarios. Entonces, yo me sumaría a la propuesta de ellos, apoyaría la gestión lo más que se pudiera para lograr que esta evaluación pasara. O sea, trataría de apoyarlos en sus planes y demás, en sus planes de trabajo, en las líneas de investigación, en analizarlos, en el mapa curricular, incluso en buscar que este mapa curricular tenga más articulación con el mapa curricular de la licenciatura. Al respecto, veo, o sea, ver la propuesta de la maestría, veo lo que está claramente planteado, pero que en la práctica no se está dando. Entonces, sería un poco el trabajar a partir de las academias más de licenciatura, cómo tejer este cuente para lograr que exista una mayor articulación. Y en el caso, ya en concreto, de la maestría, pues sería analizar las propuestas de ellos y analizar qué es lo que requieren así para que se pase la evaluación. Y ver cómo está la eficiencia terminal, cómo van los alumnos al respecto, ¿no? Mi inclusión en la maestría no ha sido, o sea, yo no me articulé al proceso de estas academias en relación a la maestría. O sea, no lo hice, y además, desde mi perspectiva, la maestría debería tener cierta autonomía. O sea, sí apoyarla desde la división, sí apoyarla desde el proceso de división, pero que en la misma maestría se consolidaran sus estructuras internas. Un coordinador que tuviera que pasar por un proceso como este, obviamente con el grupo que está formando parte de la maestría y dando clases. Que además, o en un segundo nivel, estuvieran las líneas de investigación, los cuerpos académicos, y que esta estructura se consolidara. Yo tengo dos preguntas. La primera sería, que es un partible, son la creación de, se mencionaba, si no entendí bien, pido que me corrijan, la creación de antropología física como materia, entendí, pero también hubo un momento en el que se dijo que posiblemente como una carrera abandada a las cuatro que tiene la facultad, como se plantea como factible en creación o como propuesta de gestión para que se realice. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo mejorar la distribución de recursos? Ahí me queda un poco de duda. ¿Recursos que son enviados desde rectoría como cierto apoyo? ¿Y cómo se mejorará esta distribución desde los directivos como pláticas con rectoría o a través de movilizaciones en las que los estudiantes tengamos injerencia o tengamos que intervenir para que nos den cierto recurso? Bueno, en la cuestión del recurso. El recurso, por una parte, se puede gestionar a través de algunos proyectos. Algunos proyectos, por ejemplo, como lo mencioné, como el de redes, si se conforma con un cuerpo académico y demás, sobre los requisitos, pues es un recurso que directamente llega de la Universidad Veracruzana y además se puede obtener vía CONACY. Otra cuestión que tiene que ver con el recurso tiene que ver con aspectos normativos. Las partidas federales llegan al gobierno del Estado y de ahí, pues no se distribuyen de manera directa. Y en la ley no está precisamente el día en que se deben de asignar estos recursos. Entonces, cada quincena, esto no tiene su peditación, se debe de hacer una modificación en la ley. Esto se ve en el Congreso Universitario, pero obviamente se tiene que aprobar en el Consejo y que a su vez tiene que pasar al Congreso del Estado. O sea, tiene que haber una voluntad política. Esto ya es una cosa que creo que está fuera de nuestras posibilidades. O sea, nosotros de alguna manera lo señalamos, se manejó en el Congreso y pues tiene que ser atendido ya en otras instancias. Creo que al respecto, ahorita no hay posibilidades de esa parte del presupuesto. Bueno, la otra parte del presupuesto se puede lograr con la acreditación. O sea, mucho se nos mencionó que en el caso de la Facultad de Antropología alguna cantidad presupuestal no se nos asignaba porque no habíamos pasado al proceso de acreditación. Entonces, el pasar el proceso de acreditación, pues nos suma en que se tiene que hacer una revisión cada una de las carreras de los programas de estudio, de la currícula y demás. Y eso pues sería un trabajo que tendríamos que hacer todos de manera conjunta. No necesitaríamos hacer movilizaciones finales, sino ponernos a trabajar en su trabajo que hacen las academias que de alguna manera la dirección apoya. Y obviamente también todo esto tiene que ver con el consejo técnico, ¿no? Entonces, con este, de alguna manera procesos que tienen que pasar. La otra pregunta, discúlpame, que se me fue, ¿cuál era? Sobre la educación. Ah, de la antropología. Bueno, antropología física, platicar con los estudiantes de arqueología, pues muchos se nos hablaron que con una cuestión laboral necesitaba tener nociones de antropología física básicamente para el manejo de entierro. Y en criminalística es una oportunidad laboral. O sea, el pensar en la carrera sería una cuestión que yo no señalaría que tendría que ser evaluada, tendría que ser consensada, tendría que ser analizada. ¿Por qué? Pues se requiere de laboratorio. ¿Por qué? Porque se requiere de una articulación con la biología, con la química. Y, pues, de alguna manera representa un grado difícil, ¿no?, de llevar a cabo. Pero el problema que tenemos es que laboralmente es una posibilidad muy fuerte ahorita. Entonces, pues, creo que debido a la falta de trabajo y demás, pues se puede contemplar. O sea, en este caso sería así como analizar, ver si se puede. Pero lo que sí necesitan de manera inmediata los estudiantes de arqueología y fue una demanda muy sentida por parte de ellos es la inclusión de materia y de arqueología física porque a veces van a trabajar y no les dan trabajo por no tener esta materia. Entonces, eso sí creo que es necesario analizar. Y, bueno, antropología política, o sea, las circunstancias que estamos viviendo hace necesario que esa materia esté en plan de estudio. Nosotros tenemos que articularnos con la realidad, hacer un análisis con cuál es la realidad. Y creo que eso sería importante. Bueno. Maestra, ¿no es de coger? Gracias. Me queda claro cuáles son, me quedan claros los ejes, ¿no? Y que las actividades están articuladas unas con otras. En ese sentido, ¿qué actividades serían con las que se tendría pensado, pues, como iniciar para que jalaran, digamos, en cadena todas las demás? Y una otra pregunta sería, respeto a la regionalización en relación a Veracruz, Boca del Río, Jalapa, ¿sería enfocar el ejercicio desde las academias de investigación, formación y todo eso, a esas dos regiones? ¿Y qué pasaría con los alumnos y profesores que eventualmente no desearan trabajar en esas zonas? Bueno, uno creo que tendría que someter al consenso con qué actividad se podría iniciar. Para mí, creo que una muy prioritaria sería la acreditación en el caso de la licenciatura. Y en el caso de la matriaca, pues, vemos que ya está en un proceso de evaluación del CONACY, ¿no? Entonces, se tendría que empezar eso y es inmediato. No se podría dar vuelta de hoja. Y en el caso de la licenciatura, creo que sería muy importante la acreditación. En el caso de este cuerpo, pues, se invitaría y quien no desearía sumarse, pues, de alguna manera, como se comentó aquí, se apoyaría a todas las actividades y propuestas que tuvieran los maestros. Para, creo que sí sería muy importante formar este cuerpo académico porque nos generaría una unidad. Nosotros, pues, bueno, disculpe que siga remitiendo, nosotros con la gestión del movimiento, de huelga, de la coordinadora, tuvimos la importancia que era que, como fuéramos pocos, fuéramos de diferentes facultades. Que esto nos propiciaba mucha fuerza. En el caso del apoyo de recursos, sería mucho más fácil que pueda, a partir de las cuatro carreras, ofrecer esta diversidad, esta transversalidad y, al mismo tiempo, sumarlo a otros institutos. Básicamente, mi propuesta sería en torno a consolidar unos clientes, pero además la posibilidad de poner recursos. Estos proyectos de redes, de esta manera, proporcionan más fáciles recursos. ¿La figura sería cuerpos académicos? Cuerpos académicos. Y, obviamente, se retomarían aquellas experiencias que se han estado trabajando en las academias, sería nada más como buscar la manera de generar esta articulación. Gracias. Quedan tres minutos. La persona llevó la mano y pidió la palabra. Gracias. Bueno, esto es una observación. Gracias. Gracias, Marilena, por tu presentación. Bueno, esta es una observación un poco más general y yo más bien lo llamaría una reflexión de todos y de la universidad y de la época. Desde hace algunos años hay una especie de colonización, que podríamos llamarle del gobierno de los números, que a través de los indicadores y del cumplimiento de indicadores, que se ponen desde fuera, con lógicas desde fuera, con ACID, COPAES, CIES, etcétera, que van a, según esto, ir determinando qué es lo que significa la calidad y qué es lo que significa lo que se debe hacer. Y está muy bien, y está muy bien cumplirlos y que den dinero, pero mi llamamiento es que eso no puede ser el criterio para una estrategia de consolidación académica de una universidad o de una facultad o de un espacio donde la reflexión y la autonomía, finalmente, es una de las cosas que son prioritarias. La autonomía no es solamente o no significa de dónde vamos a tener recursos, sino hasta dónde somos capaces de regularnos con nuestras propias reglas. Y en ese sentido, la adopción directa de indicadores que vienen de fuera, sin una reflexión de qué tanto nos sirven a nosotros, más allá del recurso que nos dan, me parece que es una cuestión que hay que tomarla con cuidado. Yo creo que si lo que hacemos es adoptar indicadores de diferentes instancias, cuerpos académicos, si es otra vez CONACYT, SNI, etcétera, lo que estamos haciendo es dotar o perder las capacidades de gobierno. Entonces, en todo caso, yo llamaría en términos generales, no solamente en este caso, sino porque es una tendencia de toda la universidad y de todos los organismos, a tratar de reflexionar sobre qué es lo que nosotros queremos fortalecer y, por supuesto, que cumplir con los indicadores que se tenga que cumplir, pero no al revés. Nada más. Pues creo que al respecto, más o menos, están los otros tipos de proyectos, los proyectos sustentables, incluso los que se propiciaron desde el mismo movimiento social y desde experiencias que son muy viejas, que vienen de 30 años atrás, como el somedora, como la recuperación de espacios. Creo que en eso he estado trabajando y seguiría trabajando. Esta parte que tiene que ver con los estudiantes, con los docentes. O sea, también, creo que en muchas propuestas están presentes los docentes, pero no están por todos los que quieren los estudiantes. Y creo que al respecto, pues sí se ha hecho más consenso. Por eso es mi articulación con el comité de huelga. Bueno, fue mi articulación con el comité de huelga, que son las coordinadoras. Y de esto sería mi propuesta. La seguiría impulsando desde la dirección. No me desnicularía de ella. Muchas gracias, doctora. Vamos a invitar a que pase el siguiente presentador.